La Administración Municipal de Arauca se encuentra preocupado por la llegada masiva de indígenas desde el Estado Apure, Venezuela, al Departamento de Arauca. Según la información entregada por la Secretaría de Gobierno Municipal de la Alcaldía, ellos llegan a la capital araucana huyéndole a la confrontación que se está viviendo entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Dicen que van a permanecer solo hasta el mes de diciembre. Al municipio de Arauca llegó una comunidad de indígenas jibi del Estado Apure, Venezuela, huyéndole a la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Los nativos se encuentran en el sector del Pozo de las Babas. Esta es una comunidad que llegó al municipio de Arauca hace aproximadamente dos meses y algunos días. ellos son una población que vienen de Venezuela, son de la tribu jibi. Ellos al ingresar al municipio de Arauca se ubican en el Fórum de los Libertadores y tan pronto ellos llegan, nos expresan la intención de que el ingreso a Colombia es para llegar a la ciudad de Yopal, que esa era la ciudad donde ellos pensaban desplazarse, pues ellos lo que buscaban era ropa, trabajar algunos días y devolverse para su país de origen. Sin embargo, cuando llegan a Yopal, allá la población o toda la parte administrativa los recibe, les aplica todo un tratamiento donde los atienden en un lugar donde los ubican, les dan alimento, les dan comida y ocho días después organizan un corredor humanitario. No nos informaron de manera oportuna, cuando nosotros tuvimos conocimiento de ese corredor humanitario era porque ellos ya prácticamente estaban casi listos y montados en un bus. Según Marta Mantilla Rojas, secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, con Migración Colombia se coordinó para que regresaran nuevamente a Venezuela. Nosotros activamos todo el corredor humanitario, coordinado con la doctora Loida de Migración, ella había hecho los contactos necesarios para que en Venezuela los recibieran, efectivamente hasta buses les iban a ubicar para llevarlos al lugar de donde ellos venían. Sin embargo, cuando llegan los indígenas, nosotros los ubicamos en la casa indígena del municipio de Arauca, porque eso es un lugar transitorio de hospedaje que se le brinda a los indígenas y nos facilitaron la casa. Pero al llegar allá, nosotros los recibimos con la gobernación, la alcaldía, y participó la Defensoría del Pueblo, y ellos nos manifiestan que ellos definitivamente no se iban a devolver a su lugar de origen, toda vez que dentro de las grandes connotaciones que tenían era que temían por su vida, porque habían matado a dos compañeros de la tribu de ellos. Sin embargo, para nosotros esa fue información nueva, porque cuando llegan y arriban al municipio de Arauca, nunca manifestaron esta intención. La intención de ellos siempre fue que su lugar a donde se conducirían sería Lleopal, y bueno, sorpresa para el municipio de Arauca. La funcionaria aseguró que la gran sorpresa que se llevaron fue que los indígenas venezolanos habían abandonado la casa indígena del municipio de Arauca, donde fueron hospedados. A las 5 de la mañana del día siguiente ellos salen de la casa indígena y efectivamente se desplazan hasta el Pozo de las Babas, que ese fue el pensamiento de ellos y la manifestación que le hacen a la Defensoría del Pueblo y a las entidades de aquí del territorio, diciendo desde que ellos querían llegar al Pozo de las Babas. En esa reunión es importante contarles a ustedes que nosotros a ellos les dimos todas las explicaciones del por qué ellos no podían estar en el Pozo de las Babas. Es un lugar inseguro o está al lado de una vía de alta peligrosidad para la tranquilidad de ellos. De otro lado, es un lugar donde no hay agua, no hay condiciones suficientes para los mínimos vitales. Y además de eso, y lo más importante es que es una reserva ambiental y que por supuesto no podían ubicarse. Sin embargo, ellos salen a las 5 de la mañana, se ubican y en la mañana de ese día, que fue básicamente el viernes de la semana pasada, ya ellos tenían armadas sus viviendas con cauchos que tenían también en sus manos, armaron viviendas y en este momento ellos están ubicados en este sector. Manifiestan además que ellos se quieren quedar hasta el mes de diciembre y pues a nosotros la Defensoría del Pueblo nos combina a respetarle sus derechos en el sentido de que son una población de especial protección y que por supuesto su condición de amenaza los tiene que recibir en este país como condición de refugiado. Al parecer, en los próximos días llegarán unos 400 indígenas de las comunidades Jibi desde territorio venezolano al municipio capital.